Y olvídame que lo que pasó pasó, solo deseo que te vaya bien Y que lo nuestro ya se terminó, después no digas que no te avisé Y ahora me vienes a pedir perdón, después de todo el tiempo que te esperé Ahora el que no quiere nada soy yo, que te perdone Dios y que te vaya bien Y olvídame que lo que pasó pasó, solo deseo que te vaya bien Y que lo nuestro ya se terminó, después no digas que no te avisé Y ahora me vienes a pedir perdón, después de todo el tiempo que te esperé Ahora el que no quiere nada soy yo, que te perdone Dios y que te vaya bien No supiste valorar lo que tenía, por eso de mi vida tú te fuiste Pero mira la vuelta que da la vida, tú queriendo volver pero pa' mí no existe Y tú sabías que te quería, por eso te burlaste y te reíste Pero mami lo siento, llegó la vida Y ahora te vas por donde viniste, me hiciste daño mami con tu partida Pero gracias a Dios yo me levanté, y te das cuenta entonces pagan esta vida Y tal como te fuiste llegado Y olvídame que lo que pasó pasó, solo deseo que te vaya bien Y que lo nuestro ya se terminó, después no digas que no te avisé Y ahora me vienes a pedir perdón, después de todo el tiempo que te esperé Ahora el que no quiere nada soy yo, que te perdone Dios y que te vaya bien Escúchame Y es que estabas pensando mami cuando te fuiste Y te atreviste ya a cambiarme por otro Y ahora quieres volver porque sola te viste Lo siento, no queda nuestro en nosotros Vete a buscar a ese por el que me abandonaste Y que te aguante tus mentiras y tus engaños Yo te entregué mi corazón y tú lo maltrataste No te importó bien el hacerme daño Por eso vete, vete, vete lejos de aquí Ya no quiero verte yo, me morí pa' ti Y olvídame que lo que pasó pasó, solo deseo que te vaya bien Y que lo nuestro ya se terminó, después no digas que no te avisé Y ahora me vienes a pedir perdón, después de todo el tiempo que te esperé Ahora el que no quiere nada soy yo, que te perdone Dios y que te vaya bien Olvídame, olvídame y vete, vete lejos de aquí Ya no quiero verte yo, me morí pa' ti Olvídame, olvídame y vete, vete lejos de aquí Ya no quiero verte yo, me morí pa' ti Olvídate de mí Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste, brujería Uuuu, demonio Tú me hiciste, brujería Me llante, no se dé la comida Tú me hiciste, brujería Si es una cosa fría Tú me hiciste, brujería Que me va por aquí y se sube por allá Sí, tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Que me abrazo esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene mucho loco Que ya estoy enamorado Quizás será sus ojitos O tal vez un caminado O quizás de esas cositas Que es un bebé ya me ala Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste, brujería Uuuu, demonio Tú me hiciste, brujería Me chaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, brujería Si es una cosa fría Tú me hiciste, brujería Que me va por aquí y se sube por allá Sí, tú me hiciste, brujería 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 Llega el club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo, se acerca un poco a poco y yo queriendo que me baile, luego me dijo vamos que te enseño y nos fuimos en una, empezamos laguna y con la nota rapido nos dieron las tres, perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez, ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez y nos fuimos en una, empezamos laguna y con la nota rapido nos dieron las tres, perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez, ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez dime beba, fecha y hora y te paso a buscar, yo le llego donde los demás, tu sabes que no le llegan río de botellas de champán, de las copas al brindar, pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate, el traje combina con la merced del granate, no hay otra forma que ellos traten quédate, que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la pose y todos los gemidos que ya no quiero nada, que no sea contigo quédate, que la noche sin ti duelen, tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos que ya no quiero nada, que no sea contigo dale guacha suelta, vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta por la isla te va a dar una vuelta, bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa estoy a ver si me garantiza, que te me pegas como quien graba combi, saibi salir a las amigas del party, ella se quedó, mirándonos a los ojos, no al reloj y nos fuimos en una jugué en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto, le dije que por menos de un beso no canto y nos fuimos en una, empezamos a la una y con la nota rapido nos dieron las tres perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez quédate, que la noche sin ti duelen tengo en la mente la pose y todo lo es mío que ya no quiero nada que no sea contigo quédate, que la noche sin ti duelen tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duelen Tengo la mente la pose y todo el beso, hey, hey, hey en la mente la pose y todo lo que hicimos que noiges Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami, con toda mi chale Y ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este chamba Una tarde yo la vi paseando en el malecón La pobre de un tropezón sonó como un maniquí No es o nada, viene a mi novia, no es o nada No tengo pena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila Ella no enseña, hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loco Baje con un flow nuevo, cojo de mi hackeo Lo muevo de lado a lado, de otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loco Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado, de otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Que Dios te chante porque suena recién alto Que, que